Spameame, algo ¿Qué quieres? Spamea donde sea No vas a spamear, pero sirve, I guess Eso de que eran más vouchers o que decían que era el mejor le dan más pago que O no, más silencio de chill Oh wey, si me tumban Buena caída Tengo que meter el agua Ya se empapó 205 aquí No 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 si yo tuviera un rap cómo sería mi rap el rap de papilas 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 no sé no sé Tiene gente blablablablablabla Na 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 Batallante arriba Katana? No tiene Estoy escuchando, porque estoy escuchando esto Porque estoy escuchando esto Wow Wow Wee, mi kill Hey Cesar, que haces? Oh por favor, que no lo hago los castes Cesar, Cesar le toca yo, 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 yo Yo cociné full No, yo si, yo lo hago lo cuso, ahorita voy a lavar lo mio yo, pero pues Lo cuse, no 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 Yo soy como tu de especialito Es hora de ir No Si no se agarra un DMG, eh Es el Yesir, Simón Bueno, el que paso ahi de rojo no El que esta hablando, si Me puedo hacer una 30, che Puedo hacer una 30, pero... Esta muy dificil esa Oh fuck, what? No, no No, no No, no Aquí no se ponen nada, una Erga Ah, trape pues, cari No 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 20 sin no saber fucking ODMG O sea, nada de Attack of Titan Que bendición Por que están agachados Nooo Por que este armán cuela nada Por que este armán tambien ¡Eee! ¡A todo sienta guay! ¡A todo sienta guay! ¡A todo sienta guay! ¡Nos murió! Estoy jugando, estoy ocupado ¡A todo sienta guay! ¡A todo sienta guay! ¡A todo sienta guay! ¡Oh! ¡No me miss! El Yazir, que tiene el Yazir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He matado a uno aquí, no! ¡Oh! ¡No son los que dos luchas! ¡Güey! ¡No mames!